No, no, ya pelees en la portada, a los amigos rojos Que me queda manos, no me queda nada más que jugar posición 4 A ver, a ver, a ver, a ver A la mierda, mira lo que piquean estos malcriados, huevón Laica Pero vida, no tiene sentido ¿A qué le he prendido este ring, eh? Creo que a las 9 y media, ¿no? ¿Qué fue bero de graneda? Este comenzo, marca su enda Mis estodios universal ¿Dónde vas a jugar o vas a llorar? Hehehehe Oye, empecé a calar, es ingles, hechón Que fue estimado 2.0 Si ya todos saben cual es tu smurf, papita ya Las guardas, eso es el, hechón Espera, espera Están hachas, están hachas, para La mierda 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 Es un buen lugar Precisamente Ven 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 Hay dos mangos Gol mierda Estás más bienvenido Mis espacios son lentes Digo que mis espacios Digo que mis espacios Digo que mis espacios Digo que mis espacios Submit Algo ese monstruo si me cago de Carrie Encontré a alguien que esta a mi nivel de Carrie La firme Lo peor es que Domi no lo puede putear Quien Importa Eso es lo peor Se puede saciar Vas al 100 Tanto aguanta Cuidate Your bottom tower is under attack. Ya aguanta todo, tiene la reina. Oh, yara webo, ¿qué fue? Jajaja Bueno, bueno. ¿Pero que debería estar ahí? ¿Pero debería estar ahí? Otro, otro. ¿Nada y medio? Precisamente. No entiendo. Puta madre, apreté la tecla errada, webo. Puta madre, apreté la tecla errada, webo. Puta madre, la lora, webo. Exactamente así. Oh, ese es un buen lugar. Ven, ven al barrio. Oh, yo que me grabé. Eh, no. Es que no queréis jugar adelante de todos. Ah, él no la pueden matar, pero ¿qué le puede hacer? Puedo poner una unidad de sesión. Slar, come to us, please. Eh, tight is rabia. ACHO. ¿Cuál es el ataque para tu gris? ¿Llegas acá, papita? El Tide tiene rabas, cuidado, ¿verdad? Si ¿Puedes matar al Shader igual? Eh, le puedes pegar a la silenciada ¡Acá atrás! ¡Llegas! ¿Al Tide? No, checa lo que hizo, checa Luz No, 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 tiene rabas ¿Al Tide? ¿Al Tide? Pero casi llevo al rango de level ¿Puedo empezar por ti, Slark? Slark, bro ¡Ah, Adami, llévatelo ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí hay la batita, aquí es un poco con estrés elevado, me parece ¡Demasiado, weón! ¿Vivoron, boss? ¿Vivoron, boss? En la perfecta posición ¡Felta, felta! Tiene, tiene, tiene fuerza No tiene TPSO ¡Felta, felta! ¿Sabes que es lo más gracioso weón? De que el... 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 El dragón es Redmonster Y a Domi... Y a Domi como está en la ult con ahí con él seguro Ni siquiera... Ni siquiera lo está puteando De la que se mete la lengua al culo y a Domi, yo... Desata y... Ah, tiene fuerza Y lo, y lo Sí, tiene fuerza No, ya no vamos a agredir Sete de boca, forro Voltear, se arma la pelea de acá Está silenciado, va a tener que usar Manta, va a tener que usar Manta No te van a robar a Rush Masi, papá Que va yo, que va yo, el arc, el arc no Ah no Está silenciado, está silenciado ¿Y ya está? Pero se reduce 2, 2, 3 El enemigo medio tap ha caído Ya weón papita Te quita el mérito que he jugado bien Juego free de D.P. dice El enemigo medio tap ha caído Se le hace lo mismo a los support Nada de su culpa Tu tower top está ataca El enemigo medio tap ha caído El enemigo medio tap ha caído Tu enemigo no va a defender Tiene que tackear la culpa No se la pude Que hable papita Si yo se que esta pasando ahi papita Advancia Ya hermano no lo voy a decir por eso que tu lo sabes Yo no se nada, solo se que no se nada Yo solo se que nada se las frases papi No el presa es argentina El que lo dijo fue un argentino Yo solo se que no se nada Asi se dice Puta menos mas que soy peruano Solo se que no se nada no? Jajaja Si papita El disco es chileno pero anamate Que? El disco es chileno pero anamate Es absurdo Si papita Estaba hablando Si 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 Se Se Si Es Es ח Hombre, pero... Que no encuentro, ¿no? Jajajaja Coglea, ve mano A ver... A ver... A ver si... Ah, ya hemos subido en automático ¿Sabes, Willy, que es una serie? Sí, sí, sí Ponga ahí, vento, perfecto, que culpa tiene Mariano ¿Cómo? Oh, papita, creo que le doy un entrenamiento a tu chibolo, creo, papita Lo veo desmotivado, a la firme Son las bebas ¿Son las qué? Las bebas siempre son un problema ¡No! 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 Ya, peli, hice una portada, peli A los de Facebook Rojo Para mí, para mí son un problema Sí, sí, para ti son un problema Las bebas, no más, ¿no? Sí, me distrae demasiado Sí, me distrae demasiado Jajaja Jajaja A la firme, mi mano Por eso es mejor estar equipo con cabros Con Chivo, como mago Jajaja Mira, acá estoy con mi mago, con Oscar, con HCN Panda, el único hombre, nomás El único hombre El único hombre El único hombre El único hombre Oh, papita ¿Te acuerdas de la recesionista o no? ¿Qué? Jajaja Ay, sí lo cagé, papita Ay, sí lo cagé, papita Jajaja Tamares, iba a hablar, hermano Pero ya acabó el juego, pehuebón Acabó el juego, pehuebón Acabó el juego, pehuebón Iba a hablar, ah Iba a hablar, ah Iba a hablar uno de los calatos de papita Pero, acabó el juego, pehuebón Tamares, el papita se salvó por una gotita, pehuebón Ay, ay Egotito Cuéntame, cuéntame, busca, pehuebón Nada, manos No puedo contar las datas De papita Sabía que le bromeaba, nomás Ya les he dicho, mano, ya Ay, papita reveló todo, pehuebón ¿Escucharon o no escucharon? Cuando papita dijo Las bebés son un problema Las bebés que son, las mujeres Las mujeres son un problema ¿A qué se refiere? Acá alguien de su equipo está con las bebés, pehuebón Te ha distraído Así de claro, pehuebón Y yo sí se los aclaro Para papita Las mujeres no son un problema, weón Así te lo digo, ah Papita es un weón súper centrado Te lo digo porque yo he hecho equipo con él Papita puede tener 20.000 amigas, weón Pero cuando se trata de chamba Papita está ahí concentrado, mano Ahí, focus Estudiando Yo sé que para papita y las mujeres no son un problema, mano Porque vamos a diferenciar Pero ahí papita tiró Ahí papita tiró la data Tiró la Tiró lo que está pasando por ahí Ya, ya saben, hermano Papita la soltó Excepto el 20 de noviembre Jajajaja Bueno, te creas muy pendejo, papita Oh, ese papita sí ha dejado calatos en todo el mundo, weón, oh Para papita fue así un pecado, ese ser dotero, weón A la firme Esa es súper pesadilla, papita Tiene un hijo en China Un hijo en Filipinas ¿Dónde más? ¿Dónde más has dejado calatos, papita? Ese papita acabo de tener la costumbre de no firmar, man, no Pero es pendejo, ¿no, papita? Papi, yo soy vaca Ay, ay Estoy cansado, weón Ese papita, ese papita pone xd Ay, ay Oye, ese papita le ha traumado a mi flaca con el 20 de noviembre, weón Mi flaca siempre, siempre que papita pone eso me pregunta Amor, ¿qué ha pasado el 20 de noviembre? ¿Me vas a decir la verdad o no? Jeje Está traumada mi flaca ya con esa fecha ya, weón ¡Gracias por ver el video!